Así ocurrió el derrumbe en una mina de Badiraguato, Sinaloa, que dejó dos muertos. Dos hombres perdieron la vida en un trágico derrumbe mientras exploraban una antigua mina en la zona de El Potrero de Tepaca. En el municipio de Badiraguato, Sinaloa, confirmaron elementos de protección civil municipal. El hecho ocurrió antes del mediodía de este jueves 14 de noviembre, cuando se reportó un derrumbe en la zona serrana de Badiraguato con personas atrapadas. Al lugar acudieron como primeros respondientes elementos de protección civil de Badiraguato, los cuales comenzaron con labores para rescatar a las personas. La información preliminar señala que dos hombres se encontraban en una retroexcavadora en la falda del cerro. Uno se bajó para explorar una piedra en busca de plata y, al ingresar, le cayó una piedra que lo dejó prensado de las piernas. Tras esto, su compañero acudió a tratar de liberarlo con una barra y en ese momento se registró el derrumbe, quedando ambos sepultados. Posteriormente, con una maquinaria lograron ser recuperados los cuerpos sin vida de Policarpio S, de 50 años de edad, vecino de Potrero de Tepaca y Edgar Francisco G, de 37 años, con domicilio de infraccionamiento San Antonio en Mazatlán, Sinaloa. Familiares de las víctimas refirieron a los elementos de seguridad y protección civil que los hombres encontraban haciendo un muestreo en el cerro en busca de plata, sitio donde fue una mina hace muchos años y actualmente no lo es. Al hogar también acudieron elementos de la Policía Municipal y Protección Civil Estatal. Será la autoridad correspondiente que realiza las diligencias correspondientes para esclarecer el hecho.